Productos que tal vez son basura Amigues, ¿cansado de los poros llenos de mugre? Hoy les traemos este revolucionario producto, la exorcizadora de poros Es un producto recargable y tiene diferentes velocidades Justo como el suplente de tu marido Cuenta además con diferentes cabezas que se adaptan ya sea a tus enormes cachetes O tu gigante nariz Es súper fácil de usar, claro, siempre y cuando tengas dedos para poderlo agarrar Y para empezar a usar es muy fácil, simplemente tienes que prenderla y comenzar los rezos en latín Para exorcizar y expulsar la mugre de tus poros La exorcizadora de poros no discrimina, por lo que también funciona en personas que no son asiáticas Porque no importa que raza seas, todos tenemos mugre en nuestros poros Así es amigos, el día de hoy traigo para ustedes La exorcizadora de poros ¿A qué nos referimos con exorcizar poros? A sacar todo lo de adentro, toda esa mugre y cochinero que no necesitas Pero solamente va a ser de tus poros, no de tu alma Entonces, ya vale, madre Esto es, tiene forma de algo Es todo lo que voy a decir al respecto Tiene velocidades Ok, vamos a poner ahí para que vean La absorcencia Absorcencia Se supone que lo pones entonces en tu cara Donde están tus poros y los vas exorcizando así, ¿no? Va jalando toda la mugre Esto tiene, pues se abre y tiene diferentes como cabezas Tiene esta que es como apachurradita O sea, no sé de qué otra manera describirlo Que supongo que podría ser como, por si quieres, como en áreas como aquí Algo más ergonómico ¡Ay, qué bonita palabra, ergonómico! Y tiene esta que es como metal Yo asumo, supongo, quiero creer Que es como para exfoliar al mismo tiempo Pero apesta Apesta Entonces, apesta Es todo lo que voy a decir Tiene esto Y tiene un filtro que está sucio Porque ahorita van a ver la demostración que hice Y tiene esta liga Y acá está Tiene repuestos ¡Tiene repuestos! Gritando así me sale Tiene repuestos de los filtros Y de la liga esta Que es el empaque que ayuda aquí a Tori Pues que Que haya presión para que succione, ¿no? Se conecta y se carga igual que El teléfono Android que yo tengo Entonces no le veo problema alguno en usarlo Yo la guardo en esta caja De útiles escolares Entonces Vamos a ver la demostración, amigos Este, amigo Vamos a Pues ahí está Voy a decir arriba Disculpenla No sabe lo que yo hago Nariz Eso es Y ¡Gracias! 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 Ok amigos estoy roja como podrán ver se pueden ver si le di en la frente en la nariz bueno en donde ven rojo ahí le di eh quiero enseñar no se si se alcance a ver vamos a poner el fondo blanco la sangre de lo que me brotó de los que estaban frescos y por ejemplo ahí se ve lo blanquito ese de ese barro si se alcanza a ver es que si hay caquita caquita blanca de barros y les digo si esta canijo porque si no lo haces bien si se te hace chupete porque estoy haciendo esto maldita sea no quiero que me tachen de mentirosa de que no es cierto no se hacen chupete si si se pueden hacer se te hacen en la cara entonces amigos esa fue la demostración sin embargo ustedes saben que me gusta pues experimentar bien todo y me puse mi bandita que siempre me pongo para limpiar los poros vamos a ver esa demostración y y creo que esta le falta va a secarse más si así es como se ve se ve no se nota más y luego termine dándome cuenta que si me apretaba la nariz también se me salía de eso no hay demostración porque consideré que era más grotesco pero también puede funcionar tengo también el que es el fierrito ese que tiene los dos laditos como de la doctora pimple popper que pero generalmente yo lo que uso son las banditas entonces aquí esta esto que voy a hacer con esto y una vez amigo lo estaba usando y me dice un chupete en la cara o sea esto te chupan y te hace un chupete y ahí traía yo una marca ahí fea de por vida no es cierto como tres días no los chupetes no son de por vida cual es mi conclusión al respecto no se estoy confundida lo compre si funciona si funciona como vieron exploto la madre esta y si saca y si jala me da la impresión que como usé este primero y luego me puse la bandita que yo generalmente uso a lo mejor este ayudó este ayudó a que se me salieran más rápido la mugre y ya con la bandita terminó como de salirse todo creo no lo sé si tuviera la necesidad de comprarlo otra vez lo compraría no entonces ya espero que con eso hayan contestado lo que les estaba lo que yo me estaba preguntando si servió o no lo compre por mame por eso lo compre no tengo otra explicación porque porque veo cosas que tal vez son basura y creo que son cosas magníficas maravillosas y que y que pues si son basura creo que esto es como un equivalente a ir a que estaba en una limpieza un dermatolo o algo así y es como que ah la versión en casa más fácil en la palma de tu mano pero eh no lo sé les digo yo con esa madre que que es el de metal de la doctora que no es de la doctora pinball popper pues pero que es algo así es de otra marca eh y con las banditas he sobrevivido no entonces no lo sé no lo sé amigos si ustedes lo tienen pues que suave díganme que tanto lo usan pero no la neta si lo uso miren y si me funciona no sé si esté enfocando esto pero está asqueroso el filtro entonces realmente si lo uso y si y si me lo pongo sobre todo cuando tengo como días que ay me fui toda una semana o que no hice nada en mi cara una semana entonces que yo siento que necesito limpiarme los poros este si lo hago eh yo no sé si ya lo les he dicho mis barros y mis granos se basan perdonen perdonen a los aviones por favor vivo aquí cerca de una base naval entonces como sorry aviones que estaba diciendo que estaba diciendo Telmiliana eh ah mis granos eh mis granos son hormonales la mayoría de las veces exhibit A el exhibit B que ya por acá lo tronamos pero y esto generalmente cuando ando en mis días cuando me salen granos nada más y sobre todo lo de la caca y de los barros es en la nariz mis poros son muy grandes en mi nariz eh eh y pues no sé mi nariz es muy grande ya les he dicho entonces siento como que si no me la limpio de sacarle los barros siento que se ve más grande lo cual no es cierto pero yo creo eso eh eh y pues nada amigos siento que es medio basura que nivel de basurómetro le doy de entre el uno al diez un cinco amigos puede que sirve puede que no puede que depende cada quien de la piel de cada quien puede que depende de la piel de cada quien puede que depende de cada quien y depende del que tanto necesiten ahí el exorcismo en sus poros eh esto ha sido todo amigos eh no olviden like, suscribir, comentar, los quiero y no olviden activar su maldita campana de notificaciones para que les llegue la notificación no lo necesitan ver en ese momento si están en la escuela pónganle ver al ratito y lo ven al ratito amigos eh para que cotorreemos sobre todo eso me gusta el cotorreo con ustedes no es como que yo sienta que esto vaya a trascender pero me gusta cotorreo con ustedes esto es todo amigos bye bye los quiero bye i